Buenas, mi nombre es Mariano Muñoz, soy entrenador del club Alomano Mil Lata, y bueno... Estamos contentos de estar trabajando junto a la gente de MP, que nos ha instalado el dispositivo de grabación y edición de video en nuestro pabellón, así que ahora ha salido la propuesta de hacer este clinic, que en realidad lleva unos meses, pero bueno, dentro de lo que fue la pandemia y el confinamiento, nos costaba un poquito, me costaba un poquito encontrar algún tema de conversación o algo que no se haya abordado por otros entrenadores, y bueno, viendo otras cositas, otros clinics de otros entrenadores, encontré uno de Genaro Díaz, entrenador de básquet, que la verdad que primero, bueno, le agradezco y he hablado con él, he tenido la suerte de hablar con él y pedirle si me dejaba copiar el formato, y accedió muy amablemente, así que primero, gracias a él, y segundo, que el que pueda pasar a ver el que tiene de Ricky Rubio, le va a gustar. La idea justamente era, le pedí permiso para copiarle el formato y hacer algo similar, en nuestro caso con un jugador de balonmano como Dan Bombach, el central esloveno del Pixel, a quien también aprovechamos para agradecerle por haber usado sus imágenes, y bueno, la idea es justamente ver en un ratito qué podemos aprender o qué podemos sacar viendo a él, viéndolo en situaciones de partido, situaciones reales, y hacer un pequeño desglose de sus acciones para ver qué se puede sacar. Obviamente, es un jugador de alto rendimiento, que lleva muchos años en la élite, y que quizás es difícil para nosotros aplicar todo esto que él hace a jugadores de base, o jugadores jóvenes, pero sí que siempre alguna cosita podemos tomar y podemos traer para poder enriquecer a nuestros jugadores. Espero que lo pasen tan bien viéndolo como lo he pasado yo haciéndolo, así que bueno, que lo disfruten. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a analizar es el pase. Vamos a ver un poquito del momento del pase, cuándo suelta rápido, cuándo aguanta el pase. Esto de pasar disociando, tanto llevando el cuerpo a un lado como el pase a otro, o mismo con la mirada, disociar la mirada del lugar donde va a ir el pase. La gestión de las ventajas numéricas y las ventajas físicas, cuando él da cuenta de que hay ventaja física y necesita dar un tipo de pase u otro, o ventaja numérica también. Pasar a la zona lejana, con brazo hábil, con brazo inhábil. Y esto que muy bien dice Manuel Laguna, de hacer bien lo fácil, al final veremos algún cruce, como de una acción muy sencilla, hace las cosas muy bien para dar ventaja a sus compañeros. Comenzamos viendo esta acción, que juega el 2 para 2, un pase levemente hacia atrás, una vez que ya observa que viene el tercero, ¿no? El segundo o tercero. Logra la ventaja numérica y suelta fácil. Una acción muy similar. Esa no. Veo otra vez que tiene la ventaja numérica, pero ahora espera aguantar un poquito más para pasar al pivote que... Intuyendo un poquito la salida, ¿no? Un pase al lado débil, que luego lo vamos a ver mejor. Esto también que está intuyendo, tiene mucha intuición sobre las salidas de los exteriores y pasa lejos. Otra vez. Lo mismo, pero al lado débil. Otra vez, juega el 2 para 2. Lee la ayuda del exterior y da un pase flotadito. Esta es una acción muy buena, donde adapta la pelota y pasa prácticamente el mismo gesto. Ahí no se nota bien, pero es toda una mano. Y un pase rápido, porque ya también observa que el lateral en banda tiene la zona ganada. Como para pasar lejos pasa el brazo, por dentro del área prácticamente, para generar línea de pase. Otro pase al lado débil. Muy bueno en velocidad. Hasta último momento lleva todo el cuerpo hacia el lado fuerte y solo lo cambia al final. Otro pase lejano. Imaginando la ayuda del exterior. Ahí ante la salida de impar del segundo, como he echado un poquito el cuerpo hacia atrás para evitar el golpe. Algunos pases sorpresivos. Este es en la fase de organización. De juego tira un pase largo, haciéndola votar justo en el momento donde debía. Otro también en la fase de organización. Busca pivote rápido con la mirada y tira un pase tenso. Bien, esta acción es muy buena como es lo que hablamos, ¿no? Lleva el cuerpo hasta último momento hacia la portería y suelta. Ahí elige otro tipo de pase, sabiendo que hay ventaja numérica. Un pase más rápido. Algunos pases con el brazo inhabil. Otro con la zurda, lejano, un poquito más largo. Otro pase con mano izquierda, pero esta vez a pivote. Lo mismo que hablamos antes, saliendo de la línea de pase, buscándose la línea de pase, perdón. Evitando el contacto. Ahí reconoce que hay ventaja física y no le hace falta más nada que tirarla, ¿no? Es un pase que se ve bastante cantado, pero claro, al haber ventaja, alcanza. Otro muy buen pase, disociando la mirada del lugar donde va a ir, el pase justamente. Vamos a ver la repetición, pega el golpe de vista, pero igual él, ahí dio el golpe de vista, pero igual sigue con su cuerpo para otro lado para evitar que vaya al defensor. Los cruces, como hablamos, muy fácil, intentando arrastrar, intentando hundir, siempre. Pasa con mano izquierda y en el mismo gesto hunde al defensor. Y ahí lo mismo con Donnellich, que no lo termina de aprovechar, hunde, con el mismo gesto que va al cruce. Es una buena acción. Bien, seguimos con el 2 contra 2 con pivote. Cómo busca separar a los defensores, leyendo un poquito el centro de gravedad, si es un jugador alto o bajo, para dónde dejar la bola. Cuando el pivote tiene ventaja en 1 contra 1 también lo aprovecha. Esto que llamamos 2 contra 2 out, que es correr al pivote en un sitio para jugar fuerte 1 contra 1 y dejar la pelota cuando tiene nada en la posición. El momento de pase volvemos a ver, pero ahora en el 2 contra 2. Y cómo, si le defienden el pase, va para adentro, dejando siempre alguna finta de pase en el camino justamente para abrirse el sitio. Esto de salir hacia atrás, para no dejarse agarrar. Y el tema de los cambios de ritmo y cómo provoca los errores y los cambios de oponente, eligiendo los momentos para atacar. Vamos a ver los videos. Bien, tenemos ahí el 2 contra 2. Hay espacio por detrás. Deja la pelota. Con bote al espacio. Bien, un pivote grande, un defensor grande como Rogério Moraes, que le cuesta. Esto de elegir, hacer cambiar de oponente a los defensores, y una vez que el pivote tiene ganada posición, rápido el 1 contra 1. Cómo los busca separar, en este caso a los centrales del Barça, y un jugador muy alto como Thiagos, el pase va bien abajo. 2 contra 2 con el pivote con mucha ventaja física, lo aprovecha directamente. En esta primera acción, nos fijamos que lo agarran y le hacen falta. En la siguiente va a salir bien hacia atrás, una salida para atrás, y cuando lee un poquito la ayuda del defensor, elige un pase extra, pero sobre todo para ver esa salida hacia atrás. Algunas formas de encontrar línea de pase, ahí los logra hacer cambiar de oponente. Otra línea de pase que encuentra, metiendo un poquito el cuerpo por el costado, y metiendo la muñeca al final, para meter la bola al espacio, donde había poco espacio realmente. El momento de pase, fijamos que ataca, espera último momento, que el pivote tenga bien ganado los 6 metros para ver la pelota. Ahí encuentra línea de pase por la espalda. Otro momento de pase, esta vez pasa rápido, en vez de esperar como esperaba antes, cuando vio el desajuste, enseguida el pivote está mostrando la mano y le tira la pelota. Estas son un par de acciones que vamos a ver cómo le defienden el pase. Una finta y va para adentro. Lo mismo, finta, le defienden el pase y le queda el hueco para atacar fuerte hacia la portería. Estas acciones son las que mencionábamos. Uno contra uno fuerte y dejar la pelota al pivote que, en el momento que le está empezando a atacar, se corre a un sitio. Ahí ya se lo está diciendo desde antes. Fuerte este uno contra uno. Y el pivote ya preparado para recibir, dando la posición. Este es un muy buen pase, puede dar una finta con giro cuando viene la ayuda. Busca enseguida hacer pasar la pelota, prácticamente con el brazo por dentro del área. Lanzamiento. Que si bien no es su fuerte, es un jugador que puede lanzar de fuera, sobre todo en apoyo. ¿Cómo vamos a ver situaciones que aprovecha el contacto en las penetraciones? Para ese pequeño momento en que están esperando el golpe franco, igual meter el lanzamiento, generalmente cerca de las piernas de los porteros. Esconder el brazo hasta el último momento para lanzar entre líneas. Con la muñeca, poder cambiar la dirección del balón. Así muestro con el gesto que va a ir a un lado. Y con la muñeca poder llevarlo al otro. ¿Cómo varía el armado? Por arriba, por abajo, por los costados. Y los momentos de lanzamiento. A veces vamos a ver que lanza bien rápido, con gestos cortos. A veces aguanta más, según el lanzamiento que le toque hacer. Bien. Estos son lanzamientos con contacto. Muy habituales en él. En el último paso, generalmente, es la de la penetración. Y siempre cerca de las piernas del portero. Con bote. Me parece que van a pitar golpe. Y a último momento, logra tener el brazo bien separado. Ese no, ese es otro tipo de lanzamiento. Ya son lanzamientos con gestos cortos y bien rápidos. En primer tiempo de lanzamiento, porque no es un jugador muy alto. Vemos cómo usa la muñeca al final. Ese golpe de muñeca en la salida muy amplia. Trasectoria amplia y con la muñeca le cambia la dirección. Lo mismo. En esta también se ve muy bien en la repetición. Sale al punto fuerte. A último momento, cambia la dirección del balón con la muñeca. También de abajo hacia arriba. Todas situaciones de penetración. Otra vez con una salida amplia hacia el punto fuerte y cambia la dirección con la muñeca. En esta situación de penetración, el salto va muy directo al portero. Pero logra con el armado del brazo salir de la línea de lanzamiento. Hasta ahí parece una cosa que va a lanzar recto y al último momento cambia el armado para buscar el palo largo. Muy similar. Lanzamiento rectificado sobre la cabeza. Buscando el palo corto. Algún lanzamiento en apoyo. Sabe que tiene que lanzar ahí por la cabeza. O eso, como decíamos antes, entre líneas. Lo mismo, utilizando mucho la muñeca. Si bien ese lanzamiento salió recto. Vamos a ver alguno como este, por ejemplo. Que usa la muñeca al final. Para lanzar cerca de las piernas del portero. Esperando que el portero va a hacer algún gesto. Y que le entre entre las piernas. Bien, un poquito la figurita de la presentación. Los tiempos y las pausas. Los ritmos, ¿no? Haciendo un poco paralelismo con un jugador como Balic. Que ha tenido un estilo un poco similar en algunas situaciones. De pararse. De esperar. O como ahora está también muy de moda Donzic en la NBA. También con un estilo en algún punto similar. Siempre manejando mucho los ritmos. Las pausas. Me paro. Arranco las aceleraciones. ¿Cómo espera el error? Y espera la información. Siempre buscando información en los defensores. Para esto está siempre en situación de amenaza permanente. Es decir, que siempre tiene la posibilidad de lanzar. O de pasar corto. O de pasar largo. O de pasar a pivote. De botar. Utiliza mucho el bote en situaciones que necesite prolongar un poquito más el tiempo con balón. ¿Cómo acelera cuando hay ventaja? Cuando ve que él tiene ventaja para apretar. Ventaja numérica generalmente acelera. Y otra vez volvemos con la finta de pase del camino. Para en este caso hacer que el defensor realice algún gesto y poder aprovecharlo. Bien. Vemos que ahí estaba medio parado. En esa situación de amenaza que dijimos. Con el hombro bien hacia la portería. Finta y de cabeza. Ote va por ahí, va por aquí. Va buscando información. Y a último momento, un lanzamiento a media distancia. Se trae al pivote para jugar el 2 para 2. Espera. Observa. El exterior está muy metido para el contrabloqueo. Un pequeño gesto para terminar de cerrar esa situación. Pero él ya sabe que va a penetrar. Y lanzamiento al palo largo. Situación de 7 para 6. Lento. Va esperando. Está en situación de amenaza. Una finta. Se abre el hueco. En una situación que si él jugara mucho más rápido. No podría decidir. Porque es un poquito más peligroso para la falta en ataque. O para el error. Justamente la toma de decisión. Una situación muy buena de ida y vuelta de Kalman. Cortito. Del extremo. Generando justamente la duda y el error entre los 3 defensores. Sobre todo entre el primero y el segundo. El tercero no viene. Pero ahí vemos, ¿no? El error. Tengo que salir. Me tengo que quedar. Sale rápido el exterior. Volvió. Y esa duda toda la aprovecha él. Estando parado. Y con un gesto corto para pasar. Lo mismo desde la derecha. Todo su gesto. Para pasar al lado izquierdo. Y al último momento la finta y el pase a la derecha. En su prueba numérica. Trae cierto ritmo del balón. En la magia de lanzamiento. El cambio de dirección. Sobre todo la combinación del cambio de dirección y la aceleración. ¿No? El balón que trae a un cierto ritmo. Pero él en este momento lo va a parar. Se para. Hace parar a los defensores. Y ese segundo que él se para y hace parar a los defensores. Aprovecha para volver a acelerar y buscar el espacio. Se pararon todos. Se abrió la puerta. Y va de cabeza. Muy importante el amague para hacer. Levantar los brazos al defensor. Y poder encontrar el pase. Ahí se ve. Con ese amague el defensor levanta brazos. Y enseguida le busca línea de pase por abajo. Situación de amenaza. Finta amague. Otra finta. Y va para adentro. Puede llegar a meter tres o cuatro fintas. Hay bloqueo. Hay superioridad. Aceleración. Y de cabeza. Ahí no hay pausa. No hay. No hay parada. Simplemente sabe que tiene la ventaja y acelera. Para ver que hay diferentes momentos. Para. Cambio. Ahí aceleró. Y una vez que acelera. Busca generar el cruce. Para. Para el pivote. También muy importante como con el amague de pase. Hace saltar a Zoraindó. Le despega a los pies del suelo. Y ya este no puede regresar. No. Chuy. No me equivoqué. Sí. Saqué la función de compartir pantalla. Bien. Bien. Como gestor del ataque. También tenemos algunas cositas para ver. Muy breve. Comunicación gestual y verbal. Cómo es realmente el líder del equipo en el ataque. Cómo es el brazo derecho del entrenador. Dentro del campo. Y. Siempre utilizando al pivote como eje del juego ofensivo. Lo vamos a ver. Comunicándose muchísimo con su pivote. Tanto de manera visual. Como de manera gestual. Cuando va hacia los laterales. También él sigue siendo el central. Por más que se ponga de lateral derecho. O lateral izquierdo. Sigue comandando el ataque. Y cómo trabaja el tema de falsear las intenciones del ataque. También. Para generar. Dudas en los defensores. De que. Parezca que va a ser un trabajo. Pero luego al final. Termina siendo otro. No esconder un poquito. Vamos a ver hablando. Con un compañero. Lo vamos a ver hablando con el otro. Preparando. El juego ofensivo. En los tiempos muertos. Hay situaciones de ventaja. Pero. Manejando un poquito del marcador. Y el tiempo. Decide parar. Decide comandar. Otra cosa. Eso es importante. Son pequeñas cosas. Se pone en la derecha. Esta es la primera acción del partido. Como él se pone en la derecha. Para iniciar un movimiento. Que enmascara un poco. Que enmascara un poco. Lo que va a venir después. Que es ese dos contra dos. Que él decide jugar. Con el pivote. Grande. Contra un segundo. De menor tamaño. De menor tamaño. De menor tamaño. Pero la volvemos a repetir. Previamente. Enmascara todo. Con. Con movimientos. Que le permitan encontrar. La defensa desequilibrada. Y el dos contra dos. Que él se quiere jugar. Con un cierto movimiento previo. Desde la derecha. Comandando también. Abriendo espacio con el avanzado. Para luego. Jugar sin balón. Y desmarcarse por atrás del lateral. Lo que hablábamos. De la comunicación con el pivote. Enseguida vio algo. Lo mandó a correrse un lugar más. Ataque fuerte. Sabe que se van a cerrar. Y le deja. El lateral. Al lateral izquierdo. Le deja la calle. Está la primera acción también de un partido. Y para que veamos. Lo que significa la gestión. Y prever las cosas. Un cambio posicional. Y el primer gol prácticamente es. Es de fly. La repetimos. Para que se vea. Sobre todo. Que hay un poquito de. Estudio previo. Y de gestión. Seguramente. Tenían previsto. Que este segundo. Iba a salir mucho. A los impares. Y le generan. Un ataque fuerte. Para que él. Enseguida aproveche. Por la espalda. El espacio aéreo. Otra vez. La comunicación con su pivote. Enseguida. En el contraataque. El dos contra dos. En la salida amplia. La finta de pase. Y la progresión. Cuando tengo la ventaja. Un poco esta acción. Conlleva un poquito. De cada una de las cosas. Que fuimos viendo. Primero la gestión. La finta de pase. En el dos contra dos. Pasa con mano izquierda. Hunde. Recupera rápido. La pelota le vuelve. Se vuelve a jugar el dos para dos. Parándose. Cambiando el ritmo. Y acelerando. Una salida muy amplia. Para traer al segundo central. Con la finta. De pase. Y luego la progresión. Está bien jugada. Y termina con el pase de Maqueda. Por la espalda. Muy bien. Para la definición. Del extremo. Y por último. Vamos a ver. El trabajo en el contraataque. No como generalmente. Él como central. Ocupa la calle del medio. El control visual. Que tiene. Siempre previo. Durante. Y después. De tener el balón en la mano. Siempre antes de tener el balón. Va a pegar un golpe de vista. El trabajo de contar a los defensores. Y llevar el balón a la zona de ventaja. Es un jugador que se le permite votar un poco más. Porque puede encontrar la ventaja. Y lo manejo de los ritmos. Y cuando acelerar y cuando frenar. Según. Si hay ventaja. Si no hay ventaja. Quién lanzó. Si hay un contragol. O no hay un contragol. Vemos que ya enseguida usa la calle del centro. Y va mirando. Dónde está la ventaja. Aprieta un poquito. Y sobra por fuera. Ya pegó un golpe de vista. Otro más. Recibe la bola casi en medio campo. Miramos. Un golpe de vista el primero. Recibe el segundo. Pase. Otro más. Está mirando a su pivote. Generalmente. La pelota va al extremo. Y él enseguida otra vez está mirando. A pesar de que el contraataque no prospera. Como él va manejando el tema. Ahí lanzó. Recibe el balón prácticamente delante de medio campo. Delante de medio campo. Y enseguida. Sabiendo que tiene ventaja. Dos pases fáciles. Alcanzan para llevar la bola. Su compañero corre solo. Ahí no hay ventaja numérica. Pero él viene por detrás. Y enseguida reconoce que sí puede apretar. Y puede tener ventaja. Un 4 contra 3. Y termina definiendo. Importante el manejo de los ritmos que hablamos. Eligiendo siempre el lugar donde hay más jugadores. Golpe de vista. Ya lo pegó. Habla con su pivote. Y busca la situación de cruce. Otra vez. Lento. Con el bote. En cuanto tiene un jugador por encima. Suelta la bola. Y suficiente. Hay esos pasitos cortitos que hace para mantenerse en movimiento. Sin irse demasiado del balón. Ahí corre por la izquierda. Había mucha gente por el centro. Y luego sí. Usa el centro. Para separarse de su compañero. Y abrirle el espacio lo más que pueda. Para el lanzamiento. Hay gol. Parece que no va a apretar. Pero. Da cuenta que tiene números. Que lanzaron por ahí. Que el equipo. Contrario. Equilibró para el lado donde había metido el gol. Ahí se lo ve a Diviró. Ahí intentando traer gente. Entonces busca por el otro lado. Otra vez gol. Del pivote en este caso. Y enseguida ver. Que faltan números. Y buscar. Zurdo que lanza por la izquierda. Dicamem. Parece bien. Enseguida él ya sabe que es el zurdo. Y que tiene que traer la bola. Para este lado donde hay ventaja. En situaciones donde él cuenta rápido. Va mirando. Y sabe bien donde. Donde tiene la ventaja. Hasta a veces le da tiempo de protestar un poquito. De mirar al árbitro. Y de correr también. Y lo que hablamos también. De que puede correr apretando velocidad. Cuando ve que tiene números. O ventaja en espacio. También va rápido. No siempre va por detrás. Sino que también. Si lee la situación de ventaja. También la usa. O ventaja. O ventaja. O ventaja. Gracias por ver el video.